¿Quieres ser una mujer extrema? En Tal Paracual y su sección Mujeres al Extremo están buscando a mujeres maduras que quieren emprender grandes aventuras. Elena y Tuti te acompañarán en un reportaje en el que podrás demostrar tu potencial extremo. Si eres mayor de 30 años y tienes los pantalones para realizar aventuras extremas, déjanos tus datos en un mensaje privado en nuestro Facebook o llámanos al 2248-5452. Participa y conviértete en una mujer extrema. ¡Gracias!